Centinera de los años 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 Feria Sica y Feria Grande Con la Virgen de la Vuelta Feria Sica y Feria Grande Septiembre llama a la puerta Con siringuitos y cante Con siringuitos y cante Conquistando sus tesoros De la mano de noviembre Vuelven moros y cristianos Con el patrón San Clemente Gobernada por el sol Así es de Guadalentín Flor que bebe su dolor Su bandera carmesí Ponde en mi corazón El Palacio de Guevara Al convento La Merced Al convento La Merced El Palacio de Guevara Al convento La Merced Guardan las piedras gastadas El corazón del ayer Mientras la luna se pierde Entre un sinfín de espadaña La colegiata se duerme Y sueña la Plaza España Gobernada por el sol Al convento La Merced Al convento La Merced Al convento La Merced Flor que bebe su dolor Su bandera carmesí Ponde en mi corazón Mientras la luna se pierde